Se retira Rafa Mújica Volverá a Gese un poco a la punta del ataque Y tal vez Kirian sea el que pueda ocupar un poco la banda derecha, ¿no? O Jonathan Viera caiga a un costado junto a Peñaranda Y meta por dentro a Fabio junto a Kirian y en Fulu, ¿no? Y haga más fuerte ese tronco central, que es otra de las soluciones también Vamos a ver Peñaranda, es un jugador llamado a marcar diferencias Es que entre una cosa y otra no ha podido disfrutar las palmas de él, todo lo que quisiese, ¿no? Aplausos para Rafa Mújica Buen partido Que ha participado en los dos goles de...